muy buenas amigos y amigas de youtube que estamos en la segunda parte de los plantes versus zombies garden warfare estamos aquí esta vez con los zombies voy a intentar aquí arrasar 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 también después de haber probado a estos zombies este es el machetadini tienen este poder como pueden ver puede volar eso es un dios vamos a ver de aquí si me hace los spawns más o menos salen de acá miren ya me empezaron a violar monos de ahí tiene que ser el que ha muerto dios nadie pues granada bien asistencia o bueno mi cañón xd no hizo nada o miren miren una carnívera y bien 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 derrotado racha de 1 wow ya no está saliendo por acá es lo que nos van a hacerla la envolvente de willy rex nos llegan por detrás cuidado con estas minas estas minas son folladoras también hay que tener mucho cuidado con ellas son las típicas betis del black ops oh ya pensé que la destruyó bueno vamos a seguir arrasando oh mira un cactus aquí tiene mucha precisión granadilla para ti y me lo roban me lo roban tiene pinta a no mi cohete no hizo nada me pasé cerquita de esas minas bueno no hay nadie más por aquí wow todos los amigos estamos controlando somos dioses vamos 12 a 3 vamos a unos racha derrotados por 2 bien 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 vamos aquí a arrasar mira ya hay un girasol a intentar pillarle y como que ya lo mataron o por acá hay plantas de estas esas que se plantan plantas que se plantan wow pero bien 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 vamos bien vamos bien se lo han matado una vez creo o ninguna creo que ninguna bien superpoder este poder me encanta me siento dios cuando vuelo vámonos por aquí va bien un cactus allá viene un cactus estos son dioses a larga distancia está oh bien muerto 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 gracias cañón gracias cañón cañones uy joder fail granada bien 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 superpoder xd pero no aquí tiene que ser el muerto vámonos vámonos o no no es eso es el pobre chata es el pobre chata bueno si bien racha de 4 no está mal vamos aquí racha de 5 alguien tiene que ser el muerto vámonos y ni peter ni peter hombre ni peter no hombre incliniciencia a intentar pillarle esta no sé vamos vamos a ver cómo pillarle la matan existencia dios me lo están robando y aquí me matan dios 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 que carmas bueno bueno que injusticia que carman hombre hombre me robaron como tres sabes no me quejo no me quejo hombre vamos bien vamos bien solo con jugar esta partida ya se me paró hombre que no bien 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 lo que me estresa es que los zombies son un pinche lentos wey y por eso este poder bien bien estas cosas son folladoras bien pincho hierba se llaman bueno ya hay un girasol vamos a ver si lo matamos si hay suerte y se pira tiene miedo tiene miedo de ser azul la planta no 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 me va a pillar me va a pillar oh no me atacó a mí pensé que me atacara a mí la planta la moto y asistencia dios oh dios 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 no no me va a estresar pero es que ya no sé cuántas asistencias van bueno no sé por dónde están llegando las pinches plantas las fucking plantas vamos a reír a este casi sube de nivel el zombie vamos a ver si lo pilló bien reído reído vámonos rato completado este juego está muy chulo muy chulo muy muy pro muy de todo vamos a utilizar nuestro poder y vamos a ver si hay suerte y oh dios dios que muerte que muerte que muerte bueno si este este típico me mata a no me la reviví a uno mate a ese racha de tres y este me mata bien 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 típico girasol sapo bien bien nadie me revive nada nadie me quiere hombre todos me ven en este juego faltan 10 derrotas bueno seguro que les pillamos yo creo que ganamos vamos a ver vamos 40 a 30 tenemos 10 bajas de diferencia bueno vámonos 40 a 31 ahora 40 y 32 a 42 bien 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 es que bueno es que aquí te quitan un punto de muerte si el otro equipo revive a uno de ellos mira menos uno por revivio vamos hay que pillar mira mira la planta la plata vamos a ver si no me la roban bueno me la roban me la roban pero no me dieron necesidad ni siquiera pero que me está apoyando dios what the fuck bueno ahora lo aburrido es volver a ir hasta la ah me estaban reyendo lo aburrido es volver a ir hasta 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 la pelea porque los pinches zombies son muy lentos wey vamos vamos anda 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 es que hasta esta todo cojo y todo intenta correr rápido que pecado bien 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 vamos zombie tu puedes corre ya casi ya casi vamos vamos nos van a remontar no 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 mira destruimos esto esto va a nuestra posición esto lo ponen con el con el modo jefe vamos es tan fácil como pillar a 3 y no dar que reyendo mira 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 yo yo que pillen a esta pinche carnívoro y me matan no me digas que me van a matar que cabre bueno me estoy tirando la partida al final y eso que estoy todo pro me dan puras asistencias vámonos vámonos tío bueno nadie me reyendo y nadie no me tocará aparecer yo creo que ya ganamos ya ganamos mira faltan dos vamos casi nos remontan ganamos bien gente bueno esto ha sido el gameplay de los zombies más o menos entretenido normal y yo lo considero y pues esto ha sido todo gente espero que les haya gustado ya saben like para ahorita si nos vemos sin otro video gente adios